Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya está aquí Elizabeth Añuzka De la compañía Contemporánea Arte y Danza Pues ya nos va a hablar sobre un taller que se va a llevar a cabo Pues es un taller intensivo de danza contemporánea y danza urbana Buenos días, comentanos un poco sobre esta invitación De pues para este taller a quienes son los que pueden participar Buenos días Darlene, buenos días a todos por allá Un gusto estar por acá Y un placer realmente estar compartiendo con ustedes Acá se siente siempre una buena energía y la disfruto, la verdad Y bueno, sí, como mencionaba, venía a invitarles a un taller de danza contemporánea y danza urbana Es un poco diferente porque estamos mezclando de lo que es danza urbana y danza contemporánea Y pensar en qué es esto, de qué trata Pero en realidad siempre las danzas tienen un tipo de conexión Y esto es una gran oportunidad para tomarlo Los talleres, vamos a ser tres personas quienes vamos a estar llevando los talleres Mi compañero Ángel Aragón y yo vamos a estar llevando el área de danza contemporánea Donde vamos a abordar un poquito de las diferentes técnicas Pero apta para todo público Si no tienen ninguna experiencia, son bienvenidos Esta puede ser la primera oportunidad que ustedes tengan para arriesgarse Y venir a probar un poco del arte de danza Y Mimi Cueto estará llevando los talleres de danza urbana Que van a ser muy energéticos, muy variados Ella es increíble, la verdad, también Y vamos a compartir juntos y vamos a disfrutar con todos ustedes Bueno, esta es la oportunidad entonces para que las personas pues aprendan sobre lo que es la danza contemporánea y la danza urbana Pero en este caso, digamos, la danza contemporánea pues el taller va a ser aparte o va a ser juntas A aprender de las dos cosas a la misma vez La verdad que vamos a podernos un poco en mezclar lo que es la música Para que ambos sean bien activos y tengan toda esa energía y nos mantengamos siempre full, full Pero vamos a dividirlos Van a ser dos días, el 23 y 24 de noviembre Y van a ser de 9 a 11 Entonces cada día vamos a hacer una hora de danza contemporánea y una hora de danza urbana Pero claramente la mezcla de la danza siempre va a estar Y vamos a trabajar en conjunto para que el taller lleve una sintonía, una secuencia Y así poder disfrutarlo y aprovechar y tomar todos los elementos que ambas danzas nos pueden dar Ahora este taller, ¿dónde se va a estar realizando? ¿Dónde ustedes lo van a llevar a cabo? Lo vamos a llevar a cabo en la Escuela o en la Academia Nicaragüense de la ANSA Como mencioné, el 23 y 24 de noviembre de 9 a 11 de la mañana Y va a tener un costo de 8 dólares que pueden realizar su pago el día del evento Bien nos pueden escribir en las redes sociales, en Facebook o en Instagram Y también nuestros números que estuvieron apareciendo en pantalla y que van a continuar apareciendo Y luego pueden también escribirnos y hacer un depósito en nuestras diferentes cuentas No tienen que tener ningún previo conocimiento de la ANSA Ustedes pueden llegar, pueden disfrutar, arriesguense, realmente va a estar súper bonito Y la verdad que la ANSA tiene muchísimos beneficios que podemos aprovechar Incluso nos ayuda para tener una mejor memoria, para saber trabajar nuestro cuerpo Para conocernos un poco mejor y nos ayuda hasta para mejorar nuestra confianza Bueno, interesante, en este caso digamos, las edades a partir de qué edad pueden llegar a participar Coméntanos un poquito más sobre esto Las edades son de 14 años en adelante, hasta quien quiera Pueden ser adultos, ya mayores, no hay problema, si quieren arriesgarse, háganlo Realmente va a ser una clase completa Y vamos a tomar en cuenta de que cada quien tiene una forma de movimiento Pero va a ser un ambiente sano para que todos aprendamos y disfrutemos Ahora en este caso, digamos, vos decías que trae beneficios Coméntanos más para que la persona que todavía no lo practica, no maneja mucho Pero tal vez ese interés le gusta, digamos, y quiera ir a pasar este curso ¿Se motiva para ir a participar? Claro que sí, como mencioné, bueno, ambas danzas, aunque parezcan diferentes Realmente tienen su conexión Y una de las conexiones es que ambas nos permiten movernos desde nuestra forma personal de movimiento Nos permiten evaluar y conocer cómo nos podemos mover y tener una perspectiva propia Nos apoyamos de la técnica claramente porque cada una tiene su diferente estilo Pero lo podemos llevar a cabo según nosotros Sentirnos cómodos, aprovechar de qué manera me siento mejor De qué manera puedo trabajar mejor mi cuerpo Y de qué manera puedo llegar más allá con mi cuerpo Esas oportunidades, entonces, ustedes en el caso para los que practican la danza ¿Cómo están esas oportunidades que tienen ustedes como jóvenes para poder desarrollarse? Bueno, realmente con Compañía Contemporánea de Arte y Danza He tenido muchísimas oportunidades Agradezco siempre a mi maestra Sandra Gómez De que ha brindado el espacio a las nuevas generaciones para poder posicionarnos dentro del mundo del arte A veces es un poco difícil porque podemos decir que no existen muchas plataformas Pero realmente como jóvenes eso es lo importante, innovar Y crear esos espacios para realmente destacar y dar a conocer que en Nicaragua tenemos muchos artistas Y que pueden demostrar ese talento más allá de quedarnos solamente en el salón de clase Sino también disfrutarlo, llevarlo y mandarlo en todas nuestras áreas Porque considero que el arte está en todo Tal vez nos comentas un poquito la diferencia entre la danza contemporánea y la danza urbana Pues hay algo de diferente en esto Realmente la danza contemporánea se dice que nació mucho antes La danza surgió como un tipo de rebeldía por decir así Ante el ballet que era bastante ya específico Era ya muy marcado, ya sabías el tipo de movimiento Y no podías ir a conocer más movimientos No podías ir a buscar nuevos movimientos Sino que tenías que mantenerte dentro de lo mismo Entonces existió esa rebeldía que le permitió a los artistas conocer un poco más Ver que nos podemos mover de maneras diferentes La danza contemporánea usualmente está relacionada más con las emociones Y nos permite desempeñar ese tipo de emociones que sentimos, que queremos transmitir La danza urbana tiene un poquito más de nacimiento dentro de las calles Claramente es un estilo más callejero Eso no significa que no tenga un tipo de técnica Claramente lo tiene Y ella parte más de lo que se vive dentro de las calles Cuenta más historias de lo que los jóvenes están viviendo a través de sus vivencias personales en la calle Pero ambas tienen por ejemplo independización Ambas tienen fluidez Ambas se llevan con los tiempos musicales Ambas tienen también una relación con un grupo de jóvenes Que te permite llevar la relación entre bailarín, coreógrafo y tu equipo Para poder todos en conjunto crear algo nuevo Ambos tienen la oportunidad de darte esa experiencia de conocer y crear nuevos movimientos Bueno y ya para finalizar recordarnos el día, los días que se van a llevar a cabo este taller Claro que sí, recuerden que están invitados el 23 y 24 de noviembre En la Academia Nicaragüense de la Danza de 9 a 11 de la mañana Están cordialmente invitados Créanme que se la van a pasar increíble Lo van a disfrutar muchísimo El costo es de 8 dólares Igual pueden tomar la clase solamente un día O pueden escoger una de las clases, no hay ningún problema Y esto tiene un costo de 5 dólares Para inscribirse pueden llegar el día del evento del 23 o 24 de noviembre O bien escribirnos a nuestras redes sociales Instagram como CC Arte Danza Y Facebook como Compañía Contemporánea Arte Danza Será realmente un gusto que nos acompañe y que disfruten con nosotros Bueno, muchísimas gracias Nosotros nos vamos a otra pausa comercial Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 Gracias por ver el video.